Muchas veces me habéis escuchado hablar de mi pueblo, de lo orgulloso que me siento de mis raíces. Hoy, aprovechando que he venido a pasar la Semana Santa aquí, os lo voy a enseñar. Bienvenido a Morales de Toro. En esta casa nació mi abuelo, al que siempre estuve muy unido. Una casa humilde de labradores que está junto a una de las dos iglesias, la de San Salvador. Por Morales pasa también el camino de Santiago. En el medio de la Plaza Mayor tenemos una prensa haciendo honor a la tradición vinícola del pueblo. De hecho, durante años yo mismo trabajé en el campo cosechando garbanzos, podando las viñas de mi abuelo y vendimiendo en época de vendimia. Me gusta mucho salir a pasear al campo con Nero, mi perro, que por cierto, nació aquí. Creo que a él también le gusta mucho venir a su pueblo. Mis mejores recuerdos son los de aquellos veranos en los que me tiraba los tres meses aquí. Ahora sigo disfrutando de los mismos amigos de la infancia con los que me gusta compartir una buena tertulia en el bar, en nuestro cuarto y especialmente en días como los de hoy. Donde nos juntamos a comer. Hoy toca menú tradicional castellano, sopas de ajo y asado. Aquí me siento uno más y vengo cada vez que puedo. Si algún día pasáis por aquí, ir al bar y preguntar por el nieto de Marusa. Y si estoy por aquí, os invito a un vino de la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!